...de la entrada en letras doradas y vivía abajo de ella. Sabía que era la hora de algo, pero era un... No, yo tampoco. Bien. Un, dos, un... La gimnasia, ¿qué hago? Descubrí hoy que gordo estoy con la gimnasia. Así está mejor. Gracias. ¿En qué necesito algo dulce? Soy bajito y gordo. En dulces, pasteles, chocolates y en la rica, rica, rica miel. Oh, por Dios. ¿Otra vez vacío? Y la única razón para hacer ese zumbido, que yo sepa. Y la única razón de ser una vez... ...al árbol de miel. Trepó y trepó y trepó. Y al trepó tumbona. Sí, y la melodía era así. Son dado. Una abeja pudiera volar. Si volara, no sería yo. Soy osito y muy gordito de buen diente. ¿Yo qué quería hacer? Pensar de nuevo. Piensa, piensa. La primera persona en la que pensó fue... Buenipo. Christopher Robin vivía en otra parte del bosque donde podía estar cerca de sus amigos. Igor, no te va a doler. Nunca me duele. Es mi humilde opinión, que la cola de hijo... No, no. Al norte, hijito. Ánimo. Ya está, ya está. ¡Qué bueno! ¡Hurra! Gracias, si son buenos días, que lo dudo. O así. ¿Para qué quieres un globo? Pero no se consigue miel con un globo. Yo sí. Ya lo verás. Ahora, ¿serías tan amable de llevarme a un lugar fantástico? Y se revolcó hasta que quedó negro todo él. ¿Qué se supone que eres? Una nubecita negra. Cuidado, Pú. Sujétate bien. Sí. Cuatro. Ya saben bien que una nube... Solo voy a flotar, ver un lugar... Tal vez piensen que quieres quitarles la miel. Sí, es muy posible. Nunca se sabe con la... Yo soy nubecita. ¿Qué pasa? ¡A chispas va a llover! ¡A chispas va a llover! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Creo que voy a ver... ¡Deprisa, vamos, las abejas! Pero sí... ...se daría por vencido. Cuando se decidía por la miel, era muy terco. ¿Conejo? Sí. Conejo me agrada. ¡Oh, cielo! ¿Hay alguien en casa? ¿Lo que dices? ¿No hay nadie en esta casa? ¡Nadie! ¿Alguien te... No lo creo. No debería aparecerse. Hola, con... Oh, gracias, Conejo. Sírvete tú. Por favor. Aquí tienes. ¿Ahorrarías tiempo si te comieras todo el carro? Gracias, Conejo. ¡Bot! ¡Oh, cielos! ¡Estás atorado! En otras palabras, inamovible. Y ahora, obviamente, la situación... Sí, sí, sí. Parece que la entrada al domicilio de Kodak... ¿Y quieres que la des... ...dame? Precisamente. Ah... Por favor. Él es el proyecto. ¿Qué duda? Eran dos o tres días. ¿Tres días? ¿Y los alimentos? No es... ¿Y su presupuesto? No. No es por supuesto. Es peligroso. Oh, no, no. El cargo. El costo en dinero. No cargo dinero. Lo guardo en mi casa. Caracoles. Se fue. Después de todo, no se anuncia, ¿sabes? Bueno. Tal vez. Oso mañoso. A ver, dame... Bueno, si no te sacamos a tirones, tal vez a empujones. Oso Pú, queda una cosa por hacer. Esperar a que adelgaces. ¡Oh, no! Ahí está otra vez. ¡Sí, un marco! Muy bien. Ya sé. Un trofeo de cacería. ¡Ajá! Ahora lo hurgué. Pú, Rito te tiene una sorpresa. No está mal. Nada mal. Bastante bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras que él traza... Bueno. ¿Qué habrá para el desayuno? ¡Ajá! 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 ¡Oye! ¿No es ese el asababoso? ¡Ajá! ¡Ajá! Cepillo, pues, si la niña me va a confiscar mi miel! Y luego, una mañana, cuando Conejo empezaba a creer... Se movió, se salió, se encogió, hoy es el día, hoy es el día, hoy... ¡Parram, parram, probaremos si la dieta apudece... Pensemos desde el agotente y adelgazar al paciente... ¡Le, ja, le, sale, sale! ¡Vuelve la página! Los ositos con... Pero, Pú, estás en el siguiente capítulo. Ah, ¿y qué me pasa? El viento del este se cambió de lugar con el del oeste... Y eso desarregló la... Sí, y al ir rumbo al pensadero... Inventé esta canción... Y sacude todo con furor... Las hojas soplan alrededor... Va a ser... Se ve... ¡Qué oh! Es muy fácil de suponer... Y así se sentó tranquilamente a hacer esfuerzos por pensar en algo... Pensar, pensar, pensar... ¡Oye! ¡Qué hijo! ¡Qué... En... ¡Ay! Pues... Ya me hiciste olvidarlo... Si yo fuera tuya... Y el primero que desearé buen mal día será mi amigo Puerquito... Estaba a su casa... ¿Sí? Sí... Pazers Will... Se llamaba Trespazers William... ¿Trespazers William? Sí... Sí... Y en este día tormentoso tenías problemas... Buen mal día Puerquito... Pues sí... Creo que es muy malo... ¿Y qué es lo que crees que te vas a contestar, eh? ¡A Poo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Caray! ¡Cacarambolas! ¿Puedo volar yo a Puerquito Poo? ¡Ay! ¡Cacaracoles! ¡Oh! ¡Ay! ¡Buen mal día, Igor! ¡Oh! ¡No! ¡No, Poo! ¡No! ¡Espera, espera! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Digo también Poo! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Ay! ¡Poo! ¡Su casa! ¡Oh! ¡Eso me recuerda! ¡Buen mal día, Boo! ¿Boo? ¿Mmm? ¿Hay miel en este cacharro? ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Sírvete! ¡Aun recuerdo aquel gran ventarrón! ¡Yo voy a recordar este! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fue el año si no tuvo también clamoroso éxito cantando como soprano en la ópera! ¡No! ¡Yo no fui! Vio a confortar a su amigo Boo. ¡Qué pena! Tardaré dos o tres días, pero la encontraré. ¡Bien! Boo habló así desde la página cuarenta y uno hasta la sesenta y dos. Pintosa. Para Boo, aquella era una noche de inquiet... ¡Huerquito! ¿Christopher Robin? Siendo Pooh. Ojalá nadie me conteste. ¡Hola! ¡Oh! ¡Seguro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo el mundo teme a los Tiggers! ¿Y quién eres? ¡No, no! ¿De veras? ¡Oh, sí! ¡Mucho gusto! ¡Mi nombre es Tigger! ¡T-I-doblen! ¡De goma son sus cabezas! ¡Sus colas de resorte son! ¡Y bailan, brincan, saltan, botan, cual jamás! ¡Está allá! ¡Oh! 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 ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué monstruo más! ¡A mí me parece que es otro Tigger! ¡Oh, no! ¡Imposible! ¡Yo soy el único! ¡Oye, dime! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Todo! ¡Ya lo dijiste antes! ¡Ah, sí! ¡Bueno! ¡Y dije que tenía hambre! ¡Ciguartas! ¡Se dice elefantes y martas! ¡Eso dije! ¡Efelantes y guartas! ¡Y rebotando! ¡Adiós! ¡Lo que hay de prodigio en los Tiggers! ¡Es lo propio! Pues bien, preciosa miel. Te vas por allá, y yo me voy por acá. Yo tampoco. Profundamente dormido, y empezó a soñar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Efelantes y guartas! ¡Róban,ерь! Un efelante o huarta de mieles se harta y de transformar Ar, ar, ar Sean solos o en pares, vamposcan, si falta se ofuscan Pues en la piel no pueden existir Or más mil, parece ser Un sueño de horror Rayados, sí Botados, oh Cuidado Ah, ah, ah Ar, ar, ar La miel Ahí se ven Subir Bajar Entrar Salir Van a invadir Allá, allá, aquí Está lloviendo allí Aquí está En la página 71 había un fuerte aguacero Y hoy llovió más, más y más Los ríos se crecieron Y por qué todo un mensaje escribió También el lugar se inundaba más inquietud, pero no para Igor, quien con su acostumbrada testarudez... Tiene una botella y tiene un papil adentro Es un me... Bo, vuela sobre la casa de Puerquito y dile que ya vamos al rescate Bo, no quisiera preocuparte, pero yo tengo mucho miedo Hay que ser valiente Es muy difícil tener valor cuando uno... Se refiere a un primo lejano Por favor, no interrumpas Bú, gracias a Dios que estás bien ¿Has visto a Puerquito? Sí, y esa es una acción heroica ¿En verdad? Eres... Atención, amiguitos Esta es una fiesta para un... ¿Encontraste qué, Igor? Casa para búho ¡Qué bien! Boquiabiertos, pues Igor se detuvo frente a... ¡Oh, la casa de Puerquito! ¡Uy, válgame el cielo! Válgame el cielo a mí también Bueno, ¿qué les parece? Es... es una gran ca... Esta casa pertenece a nuestro... ¿Dónde vivirás tú? Pues yo... yo creo que viviré Puerquito, esa es una muy generosa acción Una muy héroe... ¿Para un héroe fuera una fiesta para dos héroes? Pues claro que sí Jamás hay que olvidar al héroe nadador Bapú, nuevo Bapú Que han conquistado las alas Y por mí también Me encantan Me encantan Bien, en el siguiente capítulo hay muchos rebotes ¿Ah, sí? Y que... que no podría ser mañana Así que supongo que tengo que ir a hacerlo Bueno, Pú Estará sentado en tu pensadero Pensando como siempre Piensa, piensa, piensa Piensa, piensa Y mientras pensaba ¿Ah, sí? ¡Oh, sí! Ya te reconocí Y los rebotes, ¿qué hacer? Hasta el rato Hasta luego No, Tigger Me asustaste ¿Ah, sí? ¡Adiós! ¡T-I-doble! ¡Por favor, no denle tres! ¡Ay, cielo! ¡Está arruinado, arruinado, Tigger! ¡Ay, por qué no denle! ¡Sus colas de resorte son! Y bailan, brincan, saltan, botan Cual jamás se vio Lo más prodigioso Yo digo que Tigger está rebotando demasiado Y es justo que le demos una lección Exactamente eso pienso ¿Y qué piensas tú, Pú? ¿Pú? Bueno, ¿por dónde empiezo? Desde cuando la pelusa se me... Tengo una espléndida idea Escuchen Llevaremos a Tigre a explorar lejos Le... Lo buscaremos, claro Al día siguiente Pero ya verán Será un Tigger humilde Un... Yo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Que por cierto Resultó ser un día frío y brumoso ¡Ah! 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 Y ahora Cuando... ¡Aquí! ¡Escóndanse! ¡Ah! 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 Caracoles ¡Escóndanse! ¡Hola! ¿Tú? ¡Hola! ¡Oigan! ¿Dónde rayos están todos? ¡Ah! ¡Conejo! ¡Puerquito! ¿Dónde es? ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos a casa! Conejo estaba seguro De que todo de la página Ciento veintitrés ¡Ah! Es cierto, Puerquito Es la mismísima fosa de arena Eso creo yo Día que regresaban a él ¡Ah! 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 ¡Conejo! Bueno, es que estamos buscando nuestras casas Pero siempre encontramos el arenal ¡Ah! Y luego regresó a él ¡Claro que lo encontraré! ¡Te lo voy a demostrar! Y esperaron Y esperaron Y esperaron Y todo ese tiempo Pú ¿Qué fue eso, Pú? Mi pancito ¿Ah, sí? Sí, Puerquito No los pude oír antes Porque con él Y en efecto Al evaporarse la bruma Y justamente cuando Puerquito Empezó a distinguir dónde ¡Hola, amigos! ¿Dónde estaban? Debe seguir perdido en la bruma Y por si fuera poco Su mente empezaba a jugarle rudo Pú Que nunca se pierden ¡Claro que no! ¡Ay, no! Va Conejo humillado Era un conejo perdido y encontrado Un conejo que se la me... Que hasta las rebotadas pueden ser demasiadas En ese día Rito Ese hijo ya vendrá ¡Hola! Aquí estoy ¿Estás sorprendido? ¿Rito? ¿Estás listo para rebotar? Sí Tú y yo somos Está bien No te quites la bufanda No tan apretada, mamá Señora Kanga Yo cuidaré al cangurito ¡Ay, qué día tan perfecto! Paz y tranquilidad ¿Puede Tiger patinar Tan bien como el señor conejo? ¿Qué si Tiger patina? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Es él! ¡Cuidado! ¡No puedo! ¡Ay, por qué... ¡Tiger y Rito se adentraron más! ¿Tiger? ¿Trepara los árboles? ¡Es lo mejor que hacemos los Tigers! ¡Casi salí rebotando del libro! ¡Ay! 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 ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¿Basta, Rito? ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, quieto! ¡Se... Tiger en el árbol por un rato Porque al terminar la siguiente página ¡Puerquito! ¿Qué? ¿Y tú, para ser un oso de poco cerebro, no eres tan tonto? ¡Gracias! Y así parecía Había pisadas que se encontré entre cuatro pares de patas ¿Puerquito? Sintiéndose algo asustados Por si los animales que iban adelante Eran host... ¡Mira! ¡Mira, Puerquito! ¡Hay algo! ¡Sí! ¡Es un jagular! ¿Y qué, qué, qué hacen? ¡Te caen encima! Entonces, mejor miro abajo, Pú ¡Hola, Rito! ¿Qué hacen tú? ¡Auxilio, por favor! ¡Vaya por Christopher Robin! Tiger y Rito están arriba ¡Oh, santo cielo! ¡Rito, cómo... ¡Oh, qué lástima! ¡Qué pena! ¡No! ¡Qué bueno! Vamos, amigos Sujeten las esquinas de mi abrigo Tu primero, Rito ¡Vamos, Tiger! ¡No duele nada! ¡Salta! ¿Sigues tú, Tiger? ¡Ay, no seas ridículo, los Tigers! ¡Rebotan hacia arriba! Entonces baja tú solo ¡Tendremos... ¡Tendremos que dejarlo ahí para siempre! ¿Para siempre? ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Lo oíste, ¿verdad? ¿Verdad? Bien Está bien Sujétate muy bien ¡Oh, oh, oh! ¡Vete! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hermosa! Así que... ¡Ya, ya no! ¿Puedo rebotar nunca? ¡Nunca! ¡Qué botito! ¡Ni siquiera una pizquita de rebote! ¡Oh, pobrecito! A mí también, Rito Y a mí también Es que... ¿Qué dices? ¡Qué bien!